El COE Cantonal de Morona, reunido este miércoles 26 de mayo, tomó algunas resoluciones, las mismas que serán aplicadas desde el viernes 27 de mayo, desde las cero horas. El abogado Patricio Sea, actual comisario municipal del Cantón Morona, informó detalles de estas resoluciones que favorecen la reactivación económica, pero con restricciones mínimas. El día de ayer se emitieron resoluciones por parte del COE Cantonal, en donde la parte pertinente establece la reapertura de algunas categorías para su funcionamiento y el expendio de bebidas alcohólicas, acotando el horario que se tiene que regir y establecer en las diferentes categorías. Es así que, por ejemplo, en la categoría 1, Centros de Tolerancia, el aforo es del 30%. De lunes a sábado, desde las 14 horas hasta las 24 horas. En la categoría 2, que son bares, discotecas, cantinas, galleras, karaoke, salas de recepciones, billares, el aforo de igual forma es del 30% de lunes a sábado, desde las 17 horas hasta las 24 horas. En la categoría 3, licoreras, depósitos de bebidas alcohólicas, delivery, el aforo es del 30% desde las 2 de la tarde hasta las 24 horas. En la categoría 4, locales de consumo de alimentos preparados, picanterías, comedores, fondas, fruterías, cafeterías, heladerías, panaderías, cafénets, confiterías, establecimientos de comidas rápidas, servicios de catering u otros de naturaleza similar, el aforo es del 50% de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas. En la categoría 5, supermercados, el aforo del 50% de lunes a domingo de 6 de la mañana a 22 horas. Categoría 6, tiendas y abacerías, el aforo es del 50% de lunes a domingo desde las 6 de la mañana a 23 horas. Categoría 7, salas de juegos, electromecánicos, salas de videojuegos, canchas deportivas, billares u otros similares, el aforo del 30% desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Además, los gimnasios, crossfit y todos los establecimientos de esa categoría ya se estableció la resolución hace prácticamente dos semanas en las cuales ya ellos están aperturados, hemos hecho las revisiones pertinentes y están cumpliendo con el aforo así como con la documentación necesaria para estos establecimientos comerciales. Además, dentro de las resoluciones del COE del Cantón Morona, en la categoría 8 sobre hospedaje, el aforo es del 50% de lunes a domingo, las 24 horas al día. Sobre el transporte público intracantonal y transporte comercial, se mantendrán con el 75% del aforo, circularán sin restricciones de lunes a domingo, todos cumplirán con los protocolos de bioseguridad. Se resolvió también continuar suspendidas las clases presenciales en los establecimientos educativos autorizados con pilotaje. Estas resoluciones son de estricto cumplimiento. En lo que tiene que ver a las competencias específicas de la Comisaría Municipal, nosotros vamos a estar pendientes de lo que es el aforo. Aforo, medidas de bioseguridad y obviamente los documentos de permiso de uso de suelo, que es en el marco de las competencias de la Comisaría Municipal, para que estos lugares puedan funcionar. Habría que aclarar que el aforo va a ser causal para una clausura, si es que no es tan debidamente controlado el aforo de las personas en estos lugares. A más de la Comisaría Municipal harán cumplir estas medidas la Intendencia General de Policía, en coordinación con la Comisaría Nacional, el ARCSA, el Ejército y también la Policía. Resoluciones que regirán desde las cero horas de este viernes 28 de mayo. Esta semana se van a volver a realizar los operativos, pero ahora más enfocados en lo que es el aforo y medidas de bioseguridad. Los controles se van a mantener a las actividades económicas de los lugares que en este momento ya tienen reapertura, que tengan todos los documentos en regla, todos los papeles en regla, porque a la mínima causal nosotros tenemos la disposición obviamente de cerrar el establecimiento, clausurar el establecimiento, ya sea por parte de Comisaría Municipal o obviamente por las competencias que tiene Comisaría Nacional. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.